para que pueda tener éxito, digamos, para que no quede simplemente como un proyecto de ley y que después no sea aprobado. Por eso, bueno, han estado en contacto con diputados como el caso de Daniel Arroyo, que fue ministro de Desarrollo Social de Alberto Fernández, con el objetivo de que finalmente pueda salir adelante este proyecto de ley. Por otra parte, bueno, Carazo es, como ustedes saben, presidente de la Unión Cívica Radical Provincial, habló sobre el encuentro del viernes y descartó una alianza con Juan Esquiretti. ¿Qué opinión le merece a usted? Mirá, nosotros creemos que la alianza seguramente se puede ampliar, pero fundamentalmente para acuerdos legislativos una vez que seamos gobiernos y somos gobiernos del 2023. Nosotros no creemos que hoy por hoy, juntos por el cambio a nivel nacional, y menos en Córdoba, sumemos Esquiretti, no necesitamos sumarlo Esquiretti, me parece, porque generaría realmente una presión muy difícil de contener junto por el cambio Córdoba. No lo vamos a aceptar. Nosotros competimos con Esquiretti en Córdoba, así que creemos que sí es muy importante lo que dice Morales en cuanto a tener alianza con el sector del peronismo, como nombró Perotti, como nombró, digo los gobernadores del peronismo, para sí o sí va a necesitar acuerdos, quien gane, para poder implementar algunas reformas que creemos que se necesitan. En ese sentido, nos parece importante que sumen, pero no creo que sea el momento de incorporarlo junto por el cambio, bueno, aparte del peronismo, que nunca estuvo, quizás no pretende estar. ¿Qué opinas de la red de los intendentes? Como presidente del partido, ¿cuál es la posición, no? La posición nuestra fue muy clara, en diciembre hicimos un documento donde estamos en contra de la red de los intendentes. ¿Pero hay intendentes radicales que la piden? Sí, bueno, por supuesto, yo digo, la verdad que lo que están pidiendo es que un poco se revele el artículo que no sea retroactivo, sino que sea para adelante, el artículo que se aprobó en el 2016, nosotros fuimos claros, yo también tengo que ser claro y no me gusta andar con dos discursos, creo que en algunas poblaciones chicas a veces es muy difícil conseguir que la gente se involucre en las cuestiones políticas, eso no habilita para que haya elecciones eternas. Ahora, también déjenme ser claro, porque todos destacaron, ¿no es cierto?, al intendente vecino de Holberg, que hace el 83 que es intendente, y uno lee comentarios a veces que te sorprende, porque la misma gente destacaba que qué bien que alguien que estuvo tantos años esté, y que se va a postular por décima vez, y por otro lado nos pide a los dirigentes que la alternancia que es lo lógico. Conclusión, creo que hemos sido concretos, claro, nosotros no estamos de acuerdo en las redes, así que bueno, vamos para ese lado, pero sería bueno, lamentablemente, el peronismo de Córdoba no lo va a permitir, pero que hubiera un debate, que pasara por las comisiones, Marcelo, el proyecto que está escondido, que lo quieren presentar miércoles sobre tabla para que se apruebe en dos minutos. Sería buena discusión de la diligencia política con la sociedad, para ver si estamos todos en sintonía. Yo creo que la gran mayoría de la sociedad está pidiendo que haya alternancia, y nosotros el partido históricamente ha estado en ese camino. ¿Van a llegar a un acuerdo con un juez para poder determinar las candidaturas en la provincia de Córdoba, como se sugirió en la mesa del viernes? Estamos haciendo todos los esfuerzos, todos los esfuerzos para que pase eso, para que tengamos un solo candidato. Nosotros tenemos conversaciones permanentes, no puedo negar que también el radicalismo está presente en la discusión a través de la candidatura, no lanzada, pero sí trabajando para eso, que es la de Rodrigo de Loredo, puede aparecer más candidatos o candidatas dentro del partido, y lo que estamos tratando de hacer, tenemos un reglamento ya terminado, faltan dos o tres cuestiones de definiciones políticas, que es la fecha donde nosotros vamos a nominar al candidato junto por el cambio, y cómo va a ser. Patricia Burris dijo, bueno, que hay tres formas, y son tres formas, o es una interna, o es una encuesta, o es consenso. ¿Y al regalismo cuál es el tres estrategias le resulta más cómodo, diríamos que está más interesado? Mirá, nosotros si tenemos un candidato en la cancha, el partido está haciendo todo lo necesario para que el que sienta, y después el candidato representando a la UCR, tiene el partido con vigor, musculoso para enfrentar, y queremos que la interna, no hay otra forma. Sí hay, perdón, hay otra forma, como te digo, la encuesta que es la que la sociedad te va marcando. Yo creo que está también en la inteligencia nuestra, de, para no dinamitar el espacio, si hay entre los dos, tres, cuatro candidatos, porque también hay del PRO, se ponen de acuerdo en la zona de encuesta, y la contratamos entre todos, y nos da tranquilidad y seguridad, bueno, me parece que es evitar lo otro. Y si no, el mismo jueves... Marco Carasso, titular de la Unión Cívica Radical Provincial, y diputado nacional, respecto a la cuestión política, ¿no? Y las repercusiones del encuentro del pasado viernes en Río Cuarto. Es interesante la semantización selectiva del término alternancia. Por ejemplo, en Córdoba, en los últimos 25 años, ¿hubo alternancia o no hubo alternancia? Porque gobernó de la Sota, después gobernó a Schiaretti, volvió a gobernar de la Sota, y después volvió a gobernar... No, partidario no. Bueno. Partidario no. Pero, ¿hubo alternancia o no hubo alternancia? No. Hubo. ¿Hubo o no hubo? Para mí no, por ejemplo. ¿Para usted hubo, Nicolás? Para mí hubo alternancia de figuras, de personas. Y sí, pero eso es una obviedad. Yo estoy hablando de alternancia política. Cuando dicen alternancia, bueno, cuando te dicen alternancia, que es la obligación que un partido político esté 8 años, y no haya otro partido político que tenga la posibilidad de hacerlo en el turno que viene, o si haya que... Claro. En términos democráticos, en Córdoba hubo alternancia. Claro. Hubo alternancia, porque además nosotros sabemos, todos sabemos, que de la Sota y Schiaretti no eran lo mismo. Sí. Ahora, cuando uno habla de la alternancia, la alternancia es siempre, porque en Buenos Aires, capital, ¿hubo alternancia o no hubo alternancia? No. Hubo. Para mí no. O sea, si vos te bajas la literalidad... ¿Es lo mismo, Rodríguez Larreta, que Macri? No. No es lo mismo. Entonces, ¿hubo alternancia? Claro, hubo alternancia, no de partidos políticos, pero sí de candidatos de figuras. Bueno, pero es que no podés impugnar a los partidos políticos. Exacto, además, a ver... No podés impugnar a los partidos políticos, sino lo que te... Para que no haya alternancia, tenés que decir, bueno, gobierna dos años el peronismo, el peronismo en el próximo turno está prohibido como partido político, ¿no? Eso no es alternancia. Alternancia hubo. ¿No te gustó la que hubo? Porque eran todos peronistas, bueno, báncátela. Porque si no, tampoco te gusta la del PRO en Buenos Aires, que son todos derechistas. La del propio radicalismo desde el 83 al 99. Tal cual. Absolutamente. Hubo alternancia. Sí. O sea, habría que, digamos, como problematizar el concepto de alternancia, porque si en definitiva es el cambio de figurita, para mí eso no lo es. ¿Entendés? Pero digo, o sea, obviamente son visiones. Insisto, si vos te bajas la literalidad de alternancia, y sí, es obvio que hubo, porque no gobernó la misma persona... Pero ¿cómo resolvés esa otra alternancia? No, no, pero digo, o sea, yo estoy respondiendo a la pregunta, no sé si está bien, está mal, qué sé yo. Además, digo, todos los dirigentes que estamos mencionando fueron votados y elegidos por el pueblo. No, eso está claro. Digo, aclaremos eso. Eso está claro, eso está claro, pero por eso, para mí hubo alternancia. Está bien. No gusta la alternancia, como, bueno, sí, está desgastado el peronismo, pero bueno, si no te gusta esta, tampoco te gusta la otra. En los dos años de kirchnerismo, ¿hubo alternancia en el poder? Y no, si no hubo renunciado por el kirchnerismo, primero con Néstor Kirchner. No fue lo mismo Néstor y Cristina. No, pero es que eso es diferente, digamos, es la lectura política, pero el estilo, el signo político es exactamente el mismo. Bueno, y la otra cuestión es, dijo Carazzo, nosotros no queremos peronistas en la alianza. ¿No dijo eso? ¿O algo así? ¿Te dijo eso Nicón? En realidad dijo, no queremos a Esqueleti. Esqueletista, bueno. Peronistas, Larreta, Menemista, Frigerio, Pichetto, Ritondo, Bullrich, Monzó. Son todos peronistas eso. Sí, yo creo que él hizo hincapié puntualmente en Esqueleti, por eso lo remarcaba recién. Me parece que el problema mayor, por lo menos en Córdoba, es Esqueleti. Y que juntos por el cambio, o el radicalismo concretamente, no lo quiere, digamos. Más allá de que Morales haya dicho otra cosa, porque bueno, él también está construyendo su candidatura presidencial y todo aquel que pueda llegar a bancarlo, apoyarlo, va a ser bien recibido. Pero a nivel provincial, es difícil sintetizar en Juntos por el Cambio al Esqueletismo. Bueno, y le dejo el cierre a la señorita Florencia Igarza, que fuera de nota, interpelaba duramente a Nicolás Chetán. ¿Por qué estamos hablando de este tema? No, pero eso, eso me lo pregunto como ciudadana. ¿Cómo puede ser que en el 2022 estemos hablando ya de nombres? Se alargó la campaña en el 2022 y lo que le vamos a preguntar son por nombres. Este sí, este no, está de acuerdo. Digo, che, las propuestas, porque todos, creo que todos tenemos en claro que el país está mal, ¿no? Digo, que tenemos que solucionar el tema de la inflación, la pobreza, bueno. ¿Y por qué no preguntamos sobre eso? Eso es lo que, bueno, qué sé yo, es lo que yo hubiese preguntado. No tengo el manual de la pregunta, de la repregunta. Fue lo que me surgió, y como comenta Guillermo, es lo que me surgió al escuchar, no solamente Carazo, sino todo este tipo de notas que se habla solamente de políticos y no de políticas. Así son las cosas, y por algo será, aquí te contaré.